muy buenas a todos en un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo Clash of Scrum en servidor privado a mí o sea me deja entrar todo por el tema de que el sistema de grabación no me deja grabarlo dentro del juego pero les explico las ligas siguen siendo las mismas todo pero han cambiado algunas cosas que vienen dentro de poco en Clash of Scrum o ya estarán hay nuevas cosas al bote que eso siempre estuvo pero ahora va a haber otras cosas ahí al lado del bote creo que pueden llegar a una aldea un poco más avanzada con con muros más avanzados y todas esas cosas hay muchas cosas nuevas que se vienen y este servidor privado le va a demostrar por decirlo así le va a mostrar las nuevas cosas que va a haber un corte y volvemos en la descripción del vídeo les dejaré el link para que lo descarguen el medio de file lo único que tienen que hacer es tocar ahí lo descargan después que se termina de descargar van a mi archivo van a descargar y van acá tocan acá y lo entran pero bueno así lo mismo con el flash royal que también le hice el vídeo anteriormente así un poco más un poquito más voy a empezar esa sección de saludos así que vamos a empezar con algunos un saludo para el tío BrolyMod que es Sub72 ahí lo puso él después un saludo para mi compañero Lucas Domínguez para los cielos arte para Axel Ortiz que también me apoya en todo esto Miguel Colombia también Galo de todo también a mi primo que es Lu82 que tiene un canal que lo pueden ir a suscribirse y darle like a sus vídeos y todo Juan Díaz también Juan Díaz también Juan Díaz también y así César Pro 854 pueden ir a su canal y bueno pueden ir darle like a ellos pueden dar un saludo para ellos que están apoyándome en esto también a mi segundo canal que lo tengo en activo ese próximamente volveré a usarlo y un poco de todo gracias a el tío BrolyMod que es Sub72 y Lucas Domínguez Rocio Lazarte y Axel Ortiz que son lo que me están ayudando en esto y son compañeros y bueno en todas ahí próximamente seguiré subiendo ya le cambiaré la foto de mi pantalla y también para mandar los saludos a algunos amigos nos vemos en un próximo vídeo 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 un próximo vídeo